La primera edición de Somos Noticias, hablando de algo que lo habíamos adelantado en nuestros títulos, María Lugi, que tiene que ver con esta escuela que va a formar en género. Exactamente, estamos hablando de la escuela popular de formación en género que va a tener lugar en la localidad de Puerto Tirol y que se va a iniciar el próximo mes, el próximo 3 de diciembre. Será y va a constar en diferentes talleres, en cada taller habrá una temática diferente. Pero compartimos testimonios en este caso. Vamos a conocer de qué se trata esta propuesta a continuación. La escuela popular de formación de género es un programa nacional que viene avalado por el Consejo Nacional de la Mujer y la Presidencia de la Nación. La idea fundamental de este programa es tratar de llevar en los lugares, como Tirol por ejemplo, tratar de poner ante la sociedad en discusión o en tema, llevar adelante la temática en lo que se refiere a género. Trata de explotación sexual, violencia de género, diversidad sexual, violencia familiar, violencia laboral. Es un tema muy importante, digamos que se está tocando mucho, se habla mucho. Y con esto buscamos que la localidad de Puerto Tirol sea uno de los lugares donde podamos entrar a discutir e intercambiar y tratar de explorar estos temas para justamente crecer como sociedad y crecer que nuestra comunidad vaya tomando conciencia de lo que es la problemática en sí de género. ¿Cómo va a funcionar esta escuela? Son talleres, son seis talleres que comenzarían el 3 de diciembre. Se haría donde en cada taller hay uno o dos temas donde la idea fundamental tratar de a través del debate la gente vaya participando, digamos. No es que se dictan clases, son temas donde se propone... ¿En cada taller un tema? Un tema o dos temas y la idea fundamental es tratar de generar el debate y que cada uno de nosotros, de los habitantes o de los participantes, vayamos tomando conciencia y vayamos viendo dónde estamos parados en cuestión de género. Un tema, un tabú donde por ahí en las grandes ciudades se va practicando día a día o se va sabiendo. En nuestra comunidad es algo, no nuevo, pero sí es algo que queremos llevar adelante y queremos impulsar. Para eso, gracias a Dios, tuvimos la colaboración de la subsecretaria de género de la provincia y a través del municipio que hoy está presente a cargo, el que está a cargo de la intendencia, el compañero Pedro, el presidente del consejo. Entonces, con la ayuda de ellos estamos tratando, queremos llevar adelante temas tan importantes como lo que es el género. ¿A quién va destinado y tiene algún costo? No, 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 no tiene costo alguno, va destinado a toda la población, a las asociaciones civiles, a los clubes, a toda la comunidad, no importa la edad tampoco, no importa el nivel educativo que podamos tener, la idea es fundamental, por eso es popular, la idea es tratar de que la gente vaya tomando conciencia y vayamos entendiendo la problemática de género a nivel local, expandirla a nivel provincial, como sea.